Y el gobernador del departamento de Arauca instaló el primer periodo de sesiones extraordinarias de la asamblea departamental. Cuatro proyectos fueron presentados, entre ellos se encuentra la modificación al presupuesto departamental. El gobernador encargado del departamento de Arauca instaló las sesiones extraordinarias de la asamblea departamental con el fin de estudiar cuatro proyectos. Uno de ellos tiene que ver con el presupuesto departamental. Este recinto sagrado de la democracia en donde hemos instalado las sesiones extraordinarias la primera de este año para la aprobación de tres proyectos ordenanzas, tres presupuestales y uno para donación. Confiamos plenamente en el trabajo de nuestros legisladores departamentales, nuestros diputados, que en el periodo anterior del 2021 fueron muy consecuentes con los intereses del departamento. Aquí hoy tuvimos la oportunidad de reiterar nuestro propósito, nuestro deseo de salir adelante. Que esta sociedad araucana cumpla con sus objetivos y con sus anhelos. Según el gobernador encargado de Arauca, Alejandro Navas, a los diputados del departamento se les explicó en qué consistían estos cuatro proyectos radicados. Yo creo que la tarde de hoy cumplimos la misión porque hubo una exposición espontánea de todos los lineamientos para este año, especialmente para estos 14 días que duran esta primera etapa de las sesiones extraordinarias. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, dio a conocer cuáles son los proyectos presentados por el gobierno departamental. Bueno, sin duda un agradecimiento a Dios y por supuesto a toda la comunidad que nos sigue por los diferentes medios. Queremos decir que hemos sido convocados a sesiones extraordinarias por el señor gobernador del día 14 al día 28 de febrero, donde sin duda se discutirán cuatro proyectos de gran impacto para el departamento de Arauca. Dentro de ellos estamos haciendo unos traslados presupuestales, estamos haciendo unas modificaciones al presupuesto para los proyectos que vienen en curso, unas donaciones que tenemos para el CBF y consideramos que estos son proyectos y otro de vigencia futuras que nos van a permitir avanzar en el estudio de los mismos para beneficio de la comunidad del departamento de Arauca. Los diputados del departamento de Arauca fueron convocados a sesiones extraordinarias por 14 días.